Esos malditos me decomisaron todo, abue, todo. Tranquila, mi niña, tranquila. En esta vida lo único que no tiene remedio es la muerte. ¿Qué pasó, Paca? ¿Por qué estás llorando? Una desalubridad. Me levantaron del puesto y se llevaron todo. ¿Y no hay forma de recuperarla? Si les enseño todos los permisos que se supone que tengo que tener y si les pago la multa, que es un dineral, sí. Pero si no, sí, que les aproveche, ¿no? Pero entonces, ¿qué vamos a vender? ¿Cómo vamos a comprar la papa? No sé. Me voy a meter a limpiar casas o a ver qué hago. No, no, no te apures, carnala. Márcale a tu mamá. Cuéntale. Sí, por eso mi mamá me dejó a cargo. Pero ayúdalos a ustedes. Que ella no se preocupara en el gabacho. ¿Cómo le voy a llamar? Le voy a decir que no pude. Que no te apures. Es hora de que este y yo demos la cara por la familia. ¿Verdad tú? Habíamos quedado que eso era peligroso. ¿Cómo que peligroso? ¿Peligroso? ¿Qué hablan? Es que conseguimos chamba de sparrings. Un amigo de mi jefe nos contrató y básicamente nos van a dar lana para dejarnos dar nuestros costalazos. Pero bueno, a Isidro le da miedo. Por eso dice que es peligroso. Pero no. Además, ¿quién me va a golpear si soy bien rápido? Ay, pero pues también les pueden dar un mal golpe. Acuérdate lo que le pasó a tu papá. Familia. ¿Qué haré sin ustedes? Le voy a marcar a mi mamá. Y ni modo, vamos a tener que empezar desde abajo, ¿va? Ni maíz. Desde abajo ya no. Deja que este y yo hagamos nuestro business. Morro. ¿Cómo voy a dejar que se dejen pegar así nada más? Se de por sí vean cómo están. Ahora con otro trancazo más y... Ay, pues de mensos tenemos nada más la cara, ¿eh? No le llames, ¿pa' qué le preocupas? Pero no nos podemos poner los moños. O sea, hay que pagar los análisis de la abuela, sus medicinas, su dieta. Además, ¿qué no mi jefe estaría bien orgulloso de ver cómo sacamos a la familia adelante? Pues eso sí. Pues va, dale con todo. Pero se cuidan, ¿eh? Sí. Se cuidan. Sí. Rale. 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 ¿Salud? ¿Qué onda, ojos? Te traigo aquellito. Yo pensé que nada más andaban alucinando. ¿Y él? Lo que te digo es neta. ¿Y luego? Se ve buena. Habrá que probarla. Denme chance. ¿Qué ves, morro? ¿Te gusto? ¿Qué gusto? No me pareces aquí, te digo, ¿verdad? Pues si te gustó, llégame. No más que yo no soy de salario, mi niño. Y además ya tengo vato. Pero pues así unas... Unas amigas así, pues como tú, ¿no? Mis amigas son como yo. Si vamos a sufrir por un man, si no es guapo, al menos que tengala. Ahí cuando tengas tu barucha, parrito. ¿Está buena? No, no está buena. Está buenísima. Es de las más fuertes y puras que he probado últimamente. La quiero toda. ¿Cuánto quieren por el gramo? Ah, eh... Sí, eh... No, no... ¿Cuánto cuesta? ¿Qué? ¿Su primo no les dijo? No, no, no. No. A ver. Tomen. En la torre. ¿Nomás por un gramo? Ey, es un adelanto. ¿Cuánta más tienen? Ah, con como dos kilos. Un kilo, sí. Un kilo y medio. Un kilo y medio, sí. Pues la quiero toda. La voy a empezar a mover, pero ya. En caliente. ¿No? Mira, chiquitín. Se me hace que prontito vas a conocer a mis amigas buchonas, ¿eh? Ya hasta los estoy viendo guapos. Mira, ¿quién diría? Yo pensaba que eran puro pájaro nalbón. Pero sí salieron gallitos. Si le echan ganas, pronto van a ser millonarios. Pues vayan por lo demás. Pero es para hoy, mocos. Sí, sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Buenas. Buenas tardes. Pues esta es la última ubicación registrada del dron. Pues habrá que preguntar por esos vatos que salen en el video. Pues de una. Aguántame, aguántame. Me está llegando un mensaje de los halcones. ¿Y qué tranza? Me está diciendo que hay unas personas que están vendiendo droga de la misma calidad que nosotros. Seguramente son ellos. Pues hay que caerles porque van a chillar sangre. Ahora sí parecemos gente decente, ¿eh? Aparte compramos un montón de cosas para Paca y pues para mi abuela. Pues hasta nos sobró para los análisis, las medicinas, todo, todo. Y todo por vender una bolsita, carnal. Imagínate lo que pase cuando vendamos todo. Nos vamos a comprar una casa enorme con un montón de locales. Sí. Bueno, vamos. Vale. A ver, aguanta. Dame un madrazo. Espérate. O sea, quiero. ¿Pero por qué? Se supone que estoy trabajando de sparring, ¿no? ¿A poco en mi primer día gané tanta lana y me fui limpio? ¿Nel? Pues sí. Vas. Dale. Nada más, ay, de ti te manches, ¿eh? Te voy duro. Sí. Dale. ¿Seguro? Sí, sí. Bien seguro. Bien seguro. Dale. Te manchaste. No le pegué más. Confiesa. Tú fuiste uno de los que se robó nuestra merca. ¿Dónde está el otro? Les juro que no. Ya les dije que a mí me la vendieron dos morros. No tenía ni una hora de haberse las comprado. Después llegó tu gente y luego ustedes me apañaron. ¿Y cómo se llaman esos dos morros? No sé. Yo les digo los gallitos. Yo sé. Uno se llama Isidro y el otro Flavio. Yo sé a dónde viven. Pues vamos luego, luego por ellos. No, no, no. Aguanta. ¿Qué más? Hay que ir luego, luego por ellos porque si no van a vender más de nuestra merca. Me están avisando que hay un operativo. Seguro nos reconocieron por el G5. Pues mandamos gente. Para eso tenemos chalanes. Que la zona está caliente. Tenemos que esperar a que se enfríe. ¿Qué hacemos con él? Ya se la saben. Quémenlo. Por favor, mi señor patrón, tenga piedad. Yo solo soy un pobre narcomenodista. Un mugroso de barrio. Por favor, tenga piedad. Cálmense. No vamos a hacer nada. Nada más bótenlos por ahí. ¿Nada más? ¿Qué? No los vamos a cortar. No los vamos a encobijar. No los vamos a quemar. La zona está caliente. Tenemos que esperar a que se enfríe. ¿Y tú? No te quiero volver a ver por aquí, chamaco. ¿Lo entendiste? Entendido que te he entendido. Yo le juro que mismo rey yo nos movemos a ver a no sé dónde. ¿Y tú? Yo también. Antes de ensilla que muerta. Más te vale que dejes de vender droga en mi territorio. Porque si quieres vender va a ser para nosotros. ¿Entendido? Entendido, mi señor. Yo le juro por mi mamacita santa que ya nada de esto. Prefiero andar de limonero y pepenando comida de los basureros. Llévenselos. Pero ya van unas ganas de meterle unos plomazos a ese... Tranquilo, compadre. Nomás que agarremos a esos chamacos que se llevaron a nuestra mercancía. Con ellos te desquitas. Ya estamos, pues. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!